Con los pies en primer plano, Zeus Zapatería abre su catálogo de interesantes opciones para regalar a mamá en su día y lo hace con exclusivas sandalias de cuero, en las que el común denominador es el buen gusto y la comodidad al andar. Chatitas y hojotas de colores alegres se lucen en esta pasada, pensadas para los meses calurosos de verano. Pero si de combinar se trata, la versatilidad del negro es una alternativa muy interesante. Cartera y billetera se suman como ítems necesarios a esta vista. Con el sello de grabaña se exhiben estas sandalias de tacos chingos y tacos separados bien bajos que aportan comodidad al caminar. Los diseños en tonalidades negros, suela y nude se afianzan como clásicos que nunca pasan de moda. Integran esta colección de temporada de Zeus, suecos y sandalias de tacos chinos de yute de 8 centímetros y delicadas plataformas. Cueros lisos y de reptil se combinan con delicados brillos completando un buen outfit. Se suma a esta vista la cartera de cuero croco. El nude es el color tendencia de la temporada. Distinguido y fácil de combinar, es sinónimo de una elegancia serena. Las imágenes muestran sandalias que exhiben combinaciones de cueros lisos, graneados y de reptil en perfecto composé. La cartera en sintonía suma exclusividad. Damos una vuelta de página para retrotraernos a los años 60 con estos diseños vintage que serán protagonistas en noches de fiesta. Para las más clásicas versiones de gamusa y charol negro con algunos destellos. Para las que siguen la moda, nude y brillos son indispensables. Las carteritas petacas se usan sí o sí. El mes de mamá trae promociones y descuentos. Y en Zeus le ofrecen 15% de bonificación de contado efectivo y 10% con todas las tarjetas.